Continuamos con Dishmon War Card Battle y vamos a pelear con WarGreyMoney Dice que esta arena fue preparada especialmente para nosotros Tiene el mismo mazo que la ultima vez que peleamos contra el Así que... Nada Vamos a usar todas las cartas, se que es un desperdicio pero bueno Es lo que hay Vamos a ver, vamos a tirarle todas esas cartas Le cago a la puta Es tonto tío, es tonto En vez de tirarme un ataque super tocho, me tira esa mierda Es tonto A ver, bajame, bajame A ver Ah, no lo hizo De puta madre Madre mia, este es tonto Ya esta, estas en la mierda Estas en la inmundicia En la... En la inmundicia maxima De puta madre De puta madre Ya esta, ya ganamos Y ahora me voy a fijar porque aun queda bastante mierda por hacer eh Ya esta, ya ganamos Bien, ahora tengo que volver a... Ah, mierda no hay nada Tengo que volver a Inflipped Tower Y ahora apareció el Diabromon Y así es, vamos a pelear contra el puto ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? A ver A ver ¿Con quién tengo que hablar para desbloquear la arena? A ver ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿Por quién tienen que hablar? Debería aparecer ahora a Diabromon Esperen que voy a averiguarlo ¡Me caigo en la puta! Ahora me entero de que primero que nada tengo que haber derrotado por... ...tercera y cuarenta y seis veces... ...los Digimon que pueden armonizar y evolucionar. Así que nada, lo dejamos hasta acá.